El partido durísimo, peleado, luchado en todos los sectores, poco juego, mucho de segunda pelota, pero bueno, nosotros arrancamos medio dormido el partido, los dejamos crecer, pero después lo equilibramos, no hubo muchas situaciones de gol por ninguno de los dos lados, en el segundo tiempo corregimos algunas cosas y fuimos más incisivos, lo buscamos más, por ese leve buscar y aparecer en el arco rival en tres o cuatro situaciones, se generó la del gol, que es importante que un delantero convierta el gol, pero bueno, hoy nos vamos con la satisfacción de haber ganado, con la tranquilidad de haber potenciado esos empates que sonaban a poco, con estos dos triunfos que hemos obtenido de local, ya nos hemos encolumnado en una zona, de la cual no nos podemos bajar. Creo que en el primer tiempo no jugamos a lo que solíamos estar jugando en partidos anteriores, pero bueno, salimos con otra mentalidad en el segundo tiempo y gracias a Dios se le abrió el arco a Lautaro y pudo convertir un golazo, se nos abrió el arco acá de local y pudimos hacer los goles, viste, y nada, gracias a Dios ganamos y estamos contentos. Lo hablamos en toda la semana con chicos que era muy importante sumar de local, así que bueno, gracias a Dios se sumó y más de local, que no tenemos que dejar pasar muchos puntos acá en casa, se tienen que quedar acá, viene gente alentarnos a saber que tenemos el apoyo de ellos, así que estoy contento, contento por ellos.